El día que sosorullo aquel viejo en casa no almuerza Le da dolor de cabeza y siempre se agila el suyo Hace tiempo que he notado que se me fue el apetito No como ni el pollo frito y me he notado estofado Me apete el lecho gasado, la ansia me dan los andullos Me entristece los murmullos del estómago estalado Y solo como un bocado es el día que sosorullo Ya no encuentro medicina que me cura este desgano Por eso ya no me afano de voltear por la cocina Nadie en casa se imagina lo que es comer a la fuerza Y pienso que gran torpeza comer cuando no se quiere Por eso cuando hay pasteles el viejo en casa no almuerza Dios lo pezón ¡Ay! 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 ¿Dónde sale? ¡Ay! 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 Cuando viene mi muchera, por lo demás no hay puntilla, igual caliente que fríame, como lo miro suyo, sea gallino, sea solucion, conmigo no hay novedad, el que no quiere es papá, y siempre se ha ido el suyo.